¿Cuál es tu experiencia en la liberación? Bueno, cuando le dijo a los demonios de brujería, a los brujos, cuando le dijo a los brujos que miraran el infierno, que miraran los gusanos, que miraran la candela, ellos se miraron y se inclinaron así a mirarlo, y empezaron a retroceder. ¿Pude escuchar a un brujo que dijo? ¡Wow! ¡Este tiene más poder que el mismo Satanás! Dijo así. Lo casi no lo se va a convertir. Sí. Dijo así. Y luego cuando lo de los demonios, cogía con un tenedor y los ensartaba y los lanzaba, se abría algo y los metía, y los metía, y los metía. Cuando dijo sobre los altares, había muchos, cientos, 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 demasiados en la sierra. Exactamente. Habían muchos, muchas fotos, muchas fotos, muchos muñecos. Cuando dijo sobre los hilos, si era alguien, como si tuviera el cabello rubio, esa persona hizo, y empezó a coger todos los hilos. No, como un arco iris, tenía el color. Y empezó a recogerlo así de todas partes. Y los metió como en un frasco. Cuando usted dijo que ya, se cayó al piso. Y se destruyó. ¿Cuáles son los hilos? ¿Cuáles son esos hilos? Los satanistas, los satanistas, las artistas usan, usan hilos cordones. Tienen que ir al nivel 12, tienen que ir al nivel 12 rápido. Para manipular, para manipular al pueblo de Dios. Es que ellos manejan hilos. Sigue. Cuando dijo sobre lo de los pastores, sobre las finanzas, había una cueva. Como una especie de cueva. Y las rejas estaban cerradas, pero no tenían ese rojo. Y al mismo tiempo, el señor traía eso de que ya tenía las llaves. ¿Sí? Y él decía, acá está todo. Acá está todo. Había, se veía como ruiz, oro, monedas de oro, billetes, bajos de billetes ahí. Y cuando llegó y dijo que Sala, cuando se abrió, la puerta se abrió sola y quedaron ahí. ¿Sí? Ahí ya quedaron abiertos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanito. Vaya por los sueños, hermanito. Tomamos lo que Dios me ha estado. Lo toman en la vida. Tomamos. Vamos por ellos, hermanito. Va a tener libertad y recibe honores en Babilonia. Amén. Se veía mucha luz, usted no se veía. Solo se veía luz, 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 luz. Solo luz. Solo se veía luz, tanta luz que Satanás no vino por miedo. No se acercaba por miedo, por la luz. Él estaba allá en el fondo, pero no se acercaba por miedo. No se querían ir por el trabajo que encomendó Satanás para destruir. Eso el Señor me permitió estar consciente. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ya lo otro día. Había religiosidad. ¿Sí? Está cayendo. Acá. Había religiosidad. Acá. 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 ¿Dónde? Aquí. O sea, alrededor. Aquí. ¿En el salón? Aquí. ¿En el salón? Lo que estaban aquí. Alguien estaba aquí. 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 Aquí detrás. Y había algo. Sí. Ahí. A ver, ¿quién estaba ahí? ¿Quién estaba aquí? Yo estaba detrás de ella un poquito. ¿Quién? A ver. Sí, porque ella señaló a Carolina. ¿Había qué? ¿Había qué? Orgullo. ¿Cuándo empezabas aquí antes de... ¿Te hacía orgullo? Sí. Y religiosidad por acá. Por eso me sorprendió cuando yo abrí los ojos y los vi todos acá. Porque, o sea, se veían, eran demonios, ¿sí? Religiosidad y orgullo. ¿Sí? Solo esos dos. Entonces, por eso yo cuando abrí y yo vi, los vi todos acá. O sea, yo, uy, ¿qué pasó? Eso. Tremendo. Tremendo. Porque estamos en un ministerio de santidad. Tremendo. Claro. Gracias. Cuando le dije que sacaron los demonios de él, ¿te acuerdas? Sí. ¿Los de ella? Sí. Cuéntanos. Bueno. Había lujuria. Era como una mujer desnuda, ensangrentada. Y eso salió más fácil. Otros salían con la muerte. La muerte salió así con un gancho. El que estaba acá, llegó y sacó con un gancho la muerte. Sacó el dolor, la soledad. Pero los que le di la cara fueron a esos dos. A la lujuria le di la cara y a la muerte le di la cara. O sea, ellos salieron más, con más fuerza y el orgullo. Sí. ¿Por qué cuando el pastor le dijo quién falta, usted me señaló? Sí. Estaba acá y usted me señaló. Cuando él dijo quién falta. El orgullo. Yo no, yo pensé que no había nadie acá. Sí. Yo sí. Y solamente se veían los demonios. Pero el demonio lo señaló. Sí. ¿Quién falta? ¿Quién hizo? Ella hizo ese amigo. Que yo faltaba. Solo lo tengo. Tremendo, ¿no? Sí. Otra cosa que dijo y que soy muy consciente. Qué poderosa liberación. Fue eso. En cuanto a su ministerio. ¿Qué le dijo? Y él lo repetía. Tiene que andar con cuidado. Sí. Dijo así. Nos vamos listos. Sí, nos vamos. Y dijo, pero tiene que andar con cuidado. ¿Amenaza? Sí. Pero ya. Pero eso, como. O sea, pero no era una amenaza real. Era como de mentira. ¿Sí? ¿Sí? No mentira. A ver si se le cae. Sí. No mentira. No mentira. No mentira. Sí. No mentira. No mentira. No mentira. Y vi fronteras. Cuando hablaba, vi el mapa de Colombia. Y vi líneas. ¿Sí? Como líneas de fuego. Fronteras. O sea, termina Colombia, fronteras, líneas, líneas, líneas. Como de fuego. Sí. ¿Pudió a Dios? Así. Pero solamente lo pude ver en América Latina. Ah. Era en esa parte. Pero eran líneas de fuego. Ahí iba a llegar. Así. Fuego, 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 fuego. ¿Qué significado tenía eso? ¿Qué significado tenía eso? ¿De qué color? No. Era negro, fuego. Sí. Las fronteras que no podían atravesar. ¿Fronteras? Sí. ¿Fronteras? Ah, clóidme no puede atravesar. Las fronteras que no podían atravesar. Ellos. No. El pueblo de Dios. Sí. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Sí. Ya están abiertas las fronteras. Sí. Gloria a Dios. Están abiertas las fronteras. Están abiertas las fronteras. Interpretarlas. Era negro. Gracias, señor. Con fuego. Sí. Esto fue algo de fuego. Sí. Tremendo, ¿no? Sí. La mano así pasaba. Mire la mano. ¿Mm? Pero eso dio cuenta que ya quedó otra vez. No le... No le...